pero que anda paseando porque se va a quedar aquí y a esta hora no se puede ir porque muy lejos y peligrosa la carretera muy buenas noches méxico buenas noches colega buenas noches realmente es país porque todo se ve realmente en el país entero y nuestro municipio se escucha mucho montecriti la cual estamos bien agradecidos por la invitación que nos hace para que desde aquí realmente es santiago que una de las zonas que visita mucho a nuestro municipio y que realmente muchas personas tienen tienen bolancha tienen casa en los municipios en área turística y para nosotros nos sentimos contentos que desde aquí dentro de este programa de ustedes llamar a los dos no es dos nuevas santiago para que nos visite a lo que realmente es el nuevo montecriti que que a partir del 2020 24 realmente ha sido muy diferente con el asunto de trabajos que hemos hecho y con lo que nos falta todavía por hacer que nos vemos en el país ahora mismo casi en el mundo a través de las redes a través de del internet de canales canales como en sac me así que se llama el de venezuela y nos vemos en muchos cables y plataforma y plataforma así que tus amigos de nueva york de puerto rico ya aseguro que te van a llamar hay muchas personas que no están viendo y que nos han llamado y están atentos a esta oportunidad de que nos han dado ustedes para nosotros lo que no podemos criticar el primer es uno de los líderes más grandes de la provincia y parte del país también realmente es que está que tiene el apoyo totalmente de nosotros porque una persona que que ha invertido en nuestro municipio y que se ha quedado en nuestra provincia haciendo un trabajo a beneficio del turismo y de nuestro pueblo y él visita mucho porque siempre lo toda la tarde a los fines de semana termina o se va sábado casi siempre vamos a moler vamos a leer en este momento en tu momento hemos visto que mediáticamente usted está echando un pleito con unos salineros y lo que es el desarrollo del municipio que es lo que está pasando en montecrito y la principalmente esto es un tema muy importante y para agarrar totalmente porque prácticamente el caso salió de aquí del de santiago con algunos comunicadores que no tenían conocimiento de lo que era lo que está pasando en nuestro municipio ciudad que en nuestro municipio al se produce la sal al alrededor de unos 302 salineros que producen sal y esa esa dueño tienen lo que es salina de área en el área que me está preguntando y averiguando es una área de salina perteneciendo a una gran persona montecristeña que fue abogado un abogado juliado la familia juliado entonces reformista fue verdad que sí en esa parte de ahí ellos tienen unos 36 mil metros de salina las salina se componen por lo que calentadores reserva y cuadros de eso la cual ese terreno está repartido por cuadros calentadores y reserva sucede en esa parte en área de donde nosotros estamos trabajando el malecón en el mil novecientos sesenta y cuatro el alcalde es uno de los alcaldes de nuestro municipio le dio un arrendamiento a juliado a la papá de la papá de los que está reclamando es entonces luego el tío mío en el mil novecientos ochenta y cuatro huevos ratificó un contrato de arrendamiento totalmente porque allá la la explotación de la salina es de los de los de los de los productores por el terreno es municipal esa parte de ahí entonces en esa área de ahí ellos tan cerca de lo que es la la parte del malecón en el en el mil novecientos el dos mil ocho se construyó allá lo que es la la remodelación del malecón construido por nachito martínez entonces en esa frente de ahí se hizo lo que unos cuatro gaseos cuatro gaseos que significan cuatro negocios esos negocios más una tarima de de para músicos esos negocios estamos hablando que fue en el dos mil ocho ni de dos mil siete dos mil ocho se construyó eso desde ahí se ha venido arrendando el ayuntamiento de la edad de arrendamiento alguna persona que tienen que están ocupando ese negocio y luego llega el luisito méndez en el dos mil diez y también ratificó también ratificó lo que la 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 reconoció el arrendamiento a los que estaban dentro de esa área de esa área no sé qué sucede que en el dos mil ahora dieciocho dos mil diecinueve en la familia huleado se repartieron lo que es los 36 mil metros lo repartieron en diferente entre la familia y le tocó a uno de los hermanos de las hermanas que se llama juana como herencia por herencia le tocó un pedazo de mil doscientos metros eso se ve que en en el área donde ella cogió los no los mil doscientos metros ella solicitó al tribunal con fines de títulos de adquirir eso y incluyó lo que la parte de uno de los dos dos gaseos de esa parte de propiedad del ayuntamiento entonces jerez excusa que te interrumpa pero explícale el público que lo que vemos qué es lo que pasa ahí en ese momento mira ese momento después de la declaración de un comunicador de aquí de santiago varios comunicadores también de que tienen programas de televisión se trasladaron allá directamente a ver la realidad que era lo que tenían que que tenían que hacer primero lo antes de acusar de algunas acusaciones que se investigar investigar que era lo que estaban pidiendo que fueran al terreno de los hechos ahora mismo nosotros lo que estamos en esa área verificando la realidad lo que es porque se decía que de que eran terrenos que nosotros como alcaldes ya nos mandado un barça de tigres a invadir los terrenos pero resulta que los terrenos son cuadros pero son municipales entonces son municipales aparte pero que nosotros todo el mundo los terrenos de la familia juliado son salinas hacer salinas son delimitadas en base a 36 mil metros de esa área y son aguas son cuadros no son no son terrenos de 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 invertir por ejemplo de hacer construcciones porque todavía eso está en propiedad del ayuntamiento pero esa parte de ahí lo que quería informar es que en el dos mil dieciocho dos mil diecinueve ellos solicitaron lo que un título de los mil doscientos metros que le tocó a la señora juana entonces ella incluyó uno dos acebos de los que pertenece y del ayuntamiento de que del dos mil ocho dos mil siete dos mil siete dos mil ocho se construyó entonces esa es la construcción que se hizo en la dimensión puso incluyó también esos dos acebos que son propiedad del ayuntamiento a la llegada mía del dos mil veinte nosotros inmediatamente nos dimos cuenta de la situación porque incluso en esa en esa fecha en el dos mil dieciocho una una audiencia y un descenso en el lugar de los hechos entonces ahí hubo una regidora y si hubo un fallo hubo un fallo desde ese tiempo viene la viene la discusión porque cuando yo fui presidente del ayuntamiento ella se la del tribunal exigía una una certificación de no gestión sobre ese terreno por asunto de la construcción y yo me negué de eso entonces hubo un fallo del tribunal de allá dando la posesión de la explotación de la salina a la familia juliado y el terreno a la explotación el terreno al ayuntamiento entonces incluyendo la parte que se está discutiendo que es la parte de 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 gasebo de los gasebo de los dos gasebo que estaban ahí entonces desde ahí ha habido discusiones con eso porque porque ellos apelaron aquí a santiago y en santiago santiago ya no hay una pelación aquí en santiago y esa pelación que hubo santiago sin hacer un descenso verificando un fallo que hubo y que especifica realmente que eso era propiedad del ayuntamiento de aquí viene un fallo y ese fallo entonces se lo dieron a favor de ellos incluyendo en los dos negocios que son propiedades del ayuntamiento de 2002 2007 2008 la salina sigue siendo una fuente de empleos para montecristi claro que es mayor o es el turismo bueno hasta ahora realmente la salina es la mayor producción de nuestro municipio porque una vez estaba tenía problemas y decía que iban a quebrar los dueños y que ha pasado ha vuelto sí 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 la lo a una de las situaciones de que ha pasado en los municipios es que lo que productores de pequeños recursos han tenido que vender su salina los mismos productores lo más alto lo grande lo que tenemos alrededor de 302 personas que tenían salina individual sin embargo ahora mismo estamos hablando que nada más lo tiene 192 porque los productores grandes de salina le han comprado a los productores pequeños con eso porque se han visto todo el apoyo el apoyo total ahora sí ahora el gobierno está trabajando haciendo una refinería de sal directamente y está buscándole la forma para que los salineros puedan vender su sal está aquí la sala realmente ya un saco de sal un quintal de sal lo que cuesta está 28 pesos y 30 pesos un quintal de sal lo que cuesta un potecito aquí aquí que cuesta 80 pesos un potecito de sal no hay nada allá lo que cuesta un quintal cuesta 28 y 30 pesos y hasta 40 no no porque sal en grano no se derrite con respecto a eso entonces esa es la situación pero esa gran diferencia del precio que es sorprendente verdad para lo que no sabemos no conocemos eso es por el procesamiento es que hay que molerle hay que meterle un envase todo eso sí ese proceso hay que hacerlo pero también la importación de la sal que está viniendo al país ahora él con el presidente y con la tarde de lleno metido con nosotros en la parte de la sal para eso para corregir eso sobre el asunto de la importación y también sobre el asunto de la de un tener una refinería para ello para para fijar un precio total de lo que a nivel nacional no solamente en el municipio de nosotros porque nosotros somos cinco productores a nivel nacional del país que que se produce sal en grano y que ha pasado con lo con el patronato o la asociación que existía que era que aglutinaba eso es porque es una cooperativa si la cooperativa el consejo del consejo del presidente el consejo del salinero yo una vez hablé con ese presidente para ayudar a una persona de santiago y después dijo que yo tenía sal y no la dejaban traer por mí que era feliz a ver el presidente hablé con él y la dejó pasar para que quien fuese saco de sal el mismo que habla mal esa parte del consejo que está compuesto por la cooperativa y está compuesto por los salineros independientes y el ayuntamiento que parte de eso son las tres partes que dirigen el consejo que ha sucedido que hemos tenido dificultad tanto con la cooperativa un asunto de los independientes por parte interesada de ambos eso ha visto muchas dificultades pero ya se está corriendo todos los salineros se están unificando totalmente ya que el gobierno está dando apoyo a los municipios para para eso ya al final vamos a hacer una pausa no porque aquí vamos a hablar del desarrollo de desde el malecón y vamos a hablar de política también de política que le va a preguntar que de qué partido es el de miguel vargas maldonado pero él estaba muy amigo del de la liga y lo está ayudando visto de hace que te siga ayudando vamos a la pausa regresamos y la